Dale, no más. Sí, Lagarto, nos referimos a, bueno, a un hecho que ha ocurrido en las últimas horas, allanamientos y detenciones, secuestros también de autopartes en Villa Unión. Tres detenidos, comisario, buen día. Sí, correcto, buenos días. En total son tres detenidos, todos mayores, dos de ellos masculinos y una femenina. Además de estos detenidos, hay 15 motos secuestradas con pedido, autopartes, arma de fuego. Todo esto está instruido por la Fiscalía del Distrito 4 de Feria. Bien, estas personas robaban en circo en balación, frenaban los autos, bueno, cometían el ilícito y después, bueno, vendían este tipo de autopartes. Claro, cometían delitos en la zona de San Alberto, Villa Unión, Barrio San Roque, y a raíz de esos delitos cometidos, el Departamento de Coordinación de Brigada de la Dirección General de Investigaciones lleva a cabo las investigaciones propiamente dichas y se producen las detenciones que se han realizado en el día de la fecha. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Lagarto, sé que estamos sin tiempo, pero dejame un segundo simplemente para anticiparte que hay un muy grave accidente en la ruta 38 a la altura del Museo de los Tractores, un poquito más hacia la zona de Villa Santa Cruz del Lago. Un accidente entre un camión y un auto. Aparentemente hay personas atrapadas en el sector, por lo tanto también hay una demora impresionante en esa ruta, ruta que lógicamente comunica todas las localidades de Punilla y por supuesto conecta con el norte de nuestro país. Bueno, perfecto. Gracias Andy, gracias.